Bueno, Alfredo, se llevan los tres puntos prácticamente la victoria acá desde Sauce Verón de Estrada, ¿no? Sí, la verdad, muy contento. Buenas tardes primero, antes de que todo. Y la verdad que muy contento. Un partido difícil, un partido duro con un rival que había mucho que jugarlo, porque ellos jugaban en su cancha, corren muy bien. El local, ¿no es cierto? El local. Y bueno, pero gracias a Dios nos vamos con un triunfo importante. Creo que han dejado el corazón, el alma, en la cancha. A pesar del penal también, ¿no? Y a pesar del penal, ¿no es cierto? Más allá de todo, la tajada del penal, de enano siempre haciendo la suya, pero gracias a Dios muy, muy contentos estamos. Estamos contentos ahora con más compromiso para seguir trabajando aún más. Todavía falta mucho. Así que ahora esto nos da un incentivo para poder seguir trabajando. ¿Con respecto a la cancha? No, la cancha está bien. La cancha, yo siempre digo, si la cancha es mala, es mala para los dos equipos. Entonces considero de que está bien. Así que está todo bien. ¿Con respecto a la terna arbitral? Mira, la terna arbitral en alguna circunstancia. Lo que pasa es que a veces cuando es un partido trabado como el nuestro, cuando es trabado, es difícil arbitrar. Yo no digo, ¿viste? Entonces por ahí muchas veces uno puede estar en acuerdo o desacuerdo, pero no es fácil arbitrar cuando un partido es tan trabado como el de hoy. Alfredo, muchísimas gracias. No, a usted.